Desde la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos como respuesta oficial por medio de comunicación escrita desde la nueva EPS, emitieron su concepto ante la denuncia interpuesta en este medio por la atención en salud en relación con el caso de la menor María del Mar. Esta entidad promotora de salud ha dicho que la atención a la paciente está garantizada. Asegura la nueva EPS que ha verificado y que actualmente hace seguimiento a la atención médica de la afiliada en cuestión, cumpliendo estrictamente con los ordenamientos médicos y asegurando la pertinencia de la valoración por parte de los especialistas asignados. En este escrito dice la nueva EPS que el suplemento alimenticio ha sido suministrado de acuerdo con las recomendaciones de los médicos tratantes, adjuntando soporte. De igual manera, la nueva EPS ha dicho que se le está haciendo seguimiento a la atención que está prestando la EPS Projection Life y la farmacia encargada de entregar los suministros. Atentos, seguiremos desde Enlace Noticias a este caso.